Sí, muy complacido de que se apruebe este Plan de Ordenamiento Territorial. Nosotros somos parte de la Junta Técnica Municipal con el Honorable Carlos Pérez y también somos miembros de la Comisión de Vivienda. Y quiero hacer una sugerencia, ya que nosotros fuimos lo que como Consejo y como Comisión propusimos en vez de tres años, los seis meses, que la nueva Comisión de Vivienda presente las quejas y las observaciones que hay y que han presentado cada uno de los honorables respecto a este tema. Porque en estos seis meses ya nosotros les dimos ese espacio para que todas las organizaciones civiles, gremiales, institucionales y nosotros también como Consejo demos los últimos puntos para ya tener un Plan de Ordenamiento Territorial. Así que yo muy complacido porque ya tenemos esto y también señalar que se le dio participación a la llamada Sociedad Civil. No me gustó y lo tengo que decir aquí en la Comisión de Vivienda que se vino a menospreciar el conocimiento de cada uno de los honorables aquí porque vinieron diciendo que aquí nosotros no conocemos la problemática de cada uno de los corregimientos. Usted, Honorable Presidenta, usted en su corregimiento, yo hice la observación de que usted siempre ha peleado por el agua a pesar de que la planta potabilizadora está ahí. Son muchos problemas urbanísticos que tenemos en la ciudad de Panamá. Este plan viene a dar, va a ser el modelo para buscar la solución a cada uno de esos problemas. Así mismo lo hizo el representante de la Junta Comunal de San Martín con las contaminaciones de los afluentes de los ríos. Aquí también está la Honorable Imelda, el Honorable Abadía, que siempre han peleado por la contaminación de los humedales, los manglares. Y nosotros también hemos peleado por la recolección de la basura, la distribución de agua, el agua sanitaria, la incapacidad del crecimiento desordenado que ha venido presentando la ciudad de Panamá durante todos estos años. Y este plan es el mejor ejemplo para que nosotros también, la sociedad civil y cada una de las instituciones de su mejor aporte para ya tener un modelo. Así que muy complacido porque formamos parte de eso y toda la comisión que estuvo dentro de esa aprobación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Comisionado.